Que tengan un feliz día, estamos aquí desde el Café Solé y estamos aquí con un amigo de muchos años ¿Quieres introducirte? Sí, hola, yo soy Gerson, Gerson Reyes estamos aquí en Café Solé, este es un negocio también propio y el día de hoy vamos a platicar un poco sobre el plan de ahorro de jubilación registrado y el plan de compradores primerizos de vivienda el plan de ahorro de jubilación registrado es un plan al cual se hacen contribuciones que disminuyen los ingresos grabables en el año en el que se hacen o en los primeros 60 días al año posterior al que se realizan el beneficio es que se disminuyen los impuestos y los impuestos diferidos se pagan hasta que se dispone del dinero en el futuro tengo un ejemplo muy sencillo si los ingresos vamos a suponer son 75 mil dólares la contribución a la cuenta es de 10 mil dólares entonces el ahorro de impuestos serían 3 mil dólares 3 mil 50 dólares asumiendo una tasa de impuestos de 30.5% ahora para explicar un poco más la dinámica una vez que se contribuyen 10 mil dólares como esos 10 mil dólares ya pagaron impuestos el gobierno lo que hace es que una vez que ingrese el dinero a la cuenta se recibe una devolución de impuestos por esos impuestos que se pagaron sobre esa contribución y esos impuestos como ya lo mencioné antes se difieren hasta que el dinero se dispone en el futuro entonces la ventaja es esa ahora como pueden utilizar esos lo que llamamos RRSP o ahorro registrado para la compra de vivienda porque esta es la época de que vamos a hacer si, si como no el plan de compradores de vivienda o home buyers plan es un plan bajo el cual se te da la facilidad de tomar prestados hasta 35 mil dólares de los fondos que tienes en tu cuenta para que hagas la compra de tu primer vivienda de los fondos que tienes ahorrado así es así es es un préstamo libre de intereses es un préstamo se tiene que pagar se tiene que pagar sobre en el lapso de 15 años y si no se pagan simplemente se agregan a los ingresos anuales si no se pagan en los tiempos que se deben de pagar pero pueden escoger o pagar impuestos sobre esa porción de lo que sacaron debido a 15 o cada año pueden ahorrar así es así es entonces el este plan aplica para la compra de de la primer vivienda o para la gente que no ha comprado vivienda no ha tenido vivienda propia en los cuatro años inmediatos anteriores y también aplica que se puede reunir por ejemplo una pareja si en una familia la pareja tiene cada una 35 mil dólares de los que pueden disponer se pueden sumar ambos para realizar la compra por verdad así es sencillo así es sencillo bueno entonces los invitamos para que si tienen alguna duda llamen a Jason aquí va a aparecer su información y para que se vengan a tomar un rico café aquí es un sitio muy ameno con características que a muchos de ustedes les puede llamar la atención bueno tenemos aquí los diferentes cafés toda la variedad cafés y tés y a la misma vez también se hacen o se venden cerámicas entonces la variedad de cosas que ellos tienen es bastante vengan y visítenlo aquí pondremos la dirección en todo caso para que se peguen una pasadita y bueno y disfruten de un rico café como ven aquí está todo el menú vaso pues así vamos vamos a nos vamos a